Hola a todos, aquí el guerrero Yauja. Hoy quiero compartir con ustedes mi reseña y narración del tomo número 5 del arco de cómics de Predator titulado The Preserve. Este arco de cómics es publicado bajo el sello de Marvel y forma parte del nuevo canon de Predator. Cabe señalar que también se conecta de forma directa con las películas originales. En este capítulo vemos la pelea final entre el Predator y los sobrevivientes rescatados por Teta y Paolo. A diferencia del tomo número 4, en este cómic vemos más secuencias de acción, sin embargo el Predator es asesinado de nuevo por los seres humanos. También veremos todas las referencias de este capítulo a la franquicia de los Yaujas y su conexión con el Lord de Predator. Empecemos con la narración del cómic. En la portada del cómic podemos ver a los personajes de Teta, Paolo y Allen vestidos con las armaduras de los Predators. En la portada también aparece el logo de la 20th Century Studios. La historia fue escrita por Ed Brisson y dibujada por Neto Díaz. Después tenemos la siguiente imagen. En este cuadro se relatan todos los eventos ocurridos en las películas de Predator. Primero tenemos la narración de lo ocurrido en Predator 1 de 1987. Después tenemos los eventos de Predator 2 en 1997. Luego los eventos ocurridos en Predators de 2010 y los eventos de The Predator en 2018. También se narran los eventos ocurridos en el arco anterior titulado Predator Day of the Hunter. El arco de cómics titulado de Preserve tiene lugar en el año 2062. La sinopsis del tomo número 5 es la siguiente. Ahora es el año 2062. Algunos de los desviados más peligrosos de la Tierra. Todos de diferentes periodos de tiempo se encuentran en la reserva de cacería de los Predators. Teta y su amigo Paolo los ayudaron a escapar pero Kiyoshi, Isla y Lucas quieren comandar la nave de Teta el Sun Piper para llevar la gran cantidad de información de Teta sobre los Predators a los expertos en la Tierra. Teta y Paolo se separaron para detener al equipo de Kiyoshi y Teta se puso la armadura Predator para compensar algunas heridas graves. Mientras tanto alguien activó la caja negra de la nave, alertando a un Predator sobre la ubicación del Sun Piper. Ahora suelto en la nave, el Predator ya ha cobrado su primera víctima, Lucas. La primera página del COVID muestra al Predator atacando a los personajes de Omar y Paolo. El ya huya corta la espalda y la mano derecha de Omar con sus cuchillas de muñeca. En la siguiente página vemos que el Predator atraviesa el cuerpo de Omar con sus cuchillas y Paolo grita horrorizado al ver la escena. Con sus últimas fuerzas, Omar le dice a Paolo que huya mientras puede y este último escapa por una puerta y coloca una barra de acero con la esperanza de frenar al ya huya. En la siguiente viñeta podemos ver a los personajes de Teta y Allen. También vemos que ambos están vestidos con las armaduras de algunos Predators. En esta página vemos que Teta le dice a Allen que escuchó disparos en una parte de la nave y menciona que deben encontrar a los demás sobrevivientes. Allen le dice a Teta que ha pensado en todo y menciona que ha estado ausente del planeta Tierra por mucho tiempo. Él supone que todas las personas que conocía ya están muertas y no le queda más en casa. Allen también le pregunta a Teta si puede quedarse con ella y Paolo para enfrentar a los Yaujas. Ella acepta y le menciona que siempre pueden aceptar la ayuda de otra persona. En otra página vemos que Isla le pregunta a Kiyoshi a dónde se fue el Predator, ya que no logran verlo con las cámaras de la nave, pero Kiyoshi permanece indiferente ante la situación. Isla insiste en ayudar a los demás sobrevivientes y menciona que no es justo dejar que los demás sean asesinados por el Predator, pero Kiyoshi no quiere alertarlos ya que si salen del centro de control pueden ser asesinados por el Predator. Isla vuelve a ver las cámaras de seguridad de la nave y se encuentra de nuevo con la vista de su esposo muerto en algún lugar de la nave. Isla llora en silencio ante la escena. En la siguiente página podemos ver que Paolo sigue huyendo del Predator, pero logra encontrar la celda donde fue encerrado el personaje de Aigua. Ella le dice a Paolo que uno de los Predators logró entrar en la nave y mató a Lucas. Paolo lamenta la muerte de Lucas y retira el cuerpo para ver la celda de Aigua. Ella le pregunta dónde están los demás sobrevivientes y Paolo dice que no está seguro, pero le dice que Omar se ha ido. Aigua también le dice a Paolo que ella estará condenada si permite que otros sean asesinados. En otra página podemos ver que Aigua y Paolo se reencuentran con Teta y Allen. Sin embargo Paolo casi le dispara a Teta al confundir su armadura con un Predator. También vemos que Aigua le dice a todos que hay un Predator dentro de la nave y Teta le pregunta dónde están Isla y Kiyoshi. Aigua menciona que ellos los traicionaron e intentan apoderarse de la nave. También menciona que Lucas estaba vigilando hasta que fue asesinado. En la página siguiente vemos al personaje de Isla. Ella menciona que Kiyoshi tomó la plataforma de control y trata de disculparse con todos. Aigua le apunta con un arma y menciona que traicionó a todos. Isla menciona que hizo todo por su hija Abba. Lucas e Isla tuvieron una niña de 4 años pero considerando el tiempo que pasaron en el planeta de reserva, Abba debe tener 40 años de edad e incluso menciona que su hija podría tener su propia familia. Isla también les dice que quería llevar toda la información de los Predators a la corporación OWLF y descubrir cómo vencer a los Yaujas. Isla estaba desesperada por volver a la Tierra porque ella y su esposo desaparecieron de la vida de su hija. También pensaba que todos podrían volver a la Tierra como héroes al revelar la información que tienen sobre los Predators. Isla no quería que las cosas se salieran de control pero antes de que ella diga algo más Teta le pregunta si fue ella la que encendió la caja negra de la nave. Isla le dice que sí. Teta le menciona que al encender la caja negra entregaron su ubicación al Predator. Teta también le dice que al hacer eso ocasionó la muerte de Omar y Lucas. En la siguiente página vemos a Kiyoshi observando las cámaras de seguridad y dice que le advirtió Isla sobre el peligro de abandonar la sala de control. Kiyoshi también menciona que el Predator le está acechando en los pasillos de la nave, por tanto no abrirá las puertas del centro de control. Teta también le pregunta a Paolo si pueden redirigir la energía a las puertas de la plataforma de control. Paolo menciona que puede intentarlo y Teta le dice que debe hacerlo lo más rápido posible. Paolo menciona que necesita tiempo para redirigir la energía. Teta le dice que le conseguirá tiempo suficiente para redirigir dicha energía. Todos deben entrar a la sala pues la plataforma de control es la única habitación reforzada para detener al Predator. Si no entran a la sala todos estarán perdidos. En otra página vemos que Isla intenta disculparse con Teta y le dice que se siente terrible por traicionarlos pero Teta le dice que no le importa cómo se siente. Isla menciona que lo siente pero de repente es desintegrada en un instante por el Predator. Teta se da la vuelta y menciona que hicieron contacto con el Yauja. Cabe señalar que hubo algo de censura en esta escena, pues en un momento vemos a Isla y de pronto solo aparece una mancha de sangre en el suelo. En la siguiente página vemos un plano completo del Predator. Debo decir que el diseño es de lo mejor en este arco de cómics de Predator. El Yauja se ve imponente y los decorados de hueso en su armadura recuerdan un poco al Scarface Predator del videojuego Concrete Jungle. En otra página vemos que Teta les pide a todos que iluminen al Predator pues están acorrolados en la oscuridad y no podrán derrotarlos y continúan así. El Predator se lanza con traven y lo corta en la garganta con las cuchillas de muñeca. En un instante Allen cae muerto al suelo. Teta también dice que deben tener cuidado con el fuego cruzado y le dice a Paolo que deje el panel de la puerta pues necesitan todas las manos libres para enfrentar al Predator. En la página siguiente vemos que Paolo está cerca de abrir la puerta del centro de control. Mientras tanto Teta y Aigo intentan dispararle al Yauja pero el Predator lanza un shuriken y golpea a Aigo en el hombro. En otra página vemos que Paolo consigue abrir la puerta del centro de control pero se da cuenta de que Kiyoshi le está apuntando con un arma mientras le dice que vuelva a cerrar la puerta. Sin embargo Teta logra golpear a Kiyoshi en el rostro y lo deja en el suelo. De repente el Predator ensarta sus cuchillas en la cabeza de Kiyoshi. Debo decir que esta escena me recuerda a uno de los movimientos finales del Predator vistos en el videojuego Aliens vs Predator de 2010. En la siguiente página vemos que Teta le pide a Paolo que cierre la puerta del centro de control pero él menciona que es demasiado tarde pues el Predator está enfrente de ellos. En un instante el Yauja corta el arma de Paolo con sus cuchillas de muñeca y empuja a Paolo contra una de las paredes de la nave. También vemos que el Predator se prepara para atacar a Teta. En otra página vemos que el Predator derriba a Teta y la inmoviliza en el suelo. Ella intenta sacar una espada pero el Yauja la detiene y arroja la espada lejos de Teta. En la página siguiente podemos ver que el Predator le quita el biocasco a Teta y la mira fijamente a los ojos. También vemos que el Yauja está listo para matar a Teta pero Ego ataca al Predator por la espalda con un hacha mientras le arroja un rifle a Teta. Después vemos que Teta le dispara al Yauja directo en el rostro. El punto débil del cómic es que vemos de nuevo que los seres humanos logran acabar con la vida de un Predator con facilidad. También vemos que Teta pregunta cómo están los demás pero Ego le dice que solo sobrevivieron ellas y Paolo. En otra página vemos que han pasado seis meses desde que fueron atacados por el Predator. También vemos que Teta y Paolo dejan a Ego en el planeta Tusket, cerca de una de las bases de la corporación Astar. Teta le menciona que no tomará mucho tiempo para que la encuentren. Ego menciona que después de todo lo que han pasado, caminar por la nieve no es nada. Ego también le pregunta a Teta si está segura de entregar una de las cajas negras de la nave a la corporación OWLF. Teta menciona que Isla y Lucas tenían razón pues debió compartir la información que reunió de los Predators en lugar de su venganza personal contra los Yaujas. Teta menciona que pasó décadas de su vida cazando a los Predators desde que uno de ellos mató a sus padres pero no pensó en la poca información que tenía el mundo sobre los Yaujas. Teta pensaba que Ego y Paolo podrían salvar a los sobrevivientes ellos solos pero se da cuenta de que ellos no pueden seguir peleando por su propia cuenta. Ego le dice a Teta que de no ser por su ayuda y la de Paolo todos estarían muertos. En otra página vemos que Ego le pregunta a Teta y Paolo qué harán ahora y Paolo menciona que si los Predators continúan secuestrando personas en éxtasis para la cacería, ellos deben encontrar a los sobrevivientes y liberarlos. También vemos que Teta y Paolo se despiden de Ego. En la página siguiente vemos que Teta y Paolo se retiran del planeta Tosquet a bordo del Sun Piper. En la última página vemos el título del próximo arco de cómics de Predator titulado La emoción de la cacería. También podemos ver los bocetos de los tres Predators que aparecieron en este cómic titulado de Preserve. Todos los bocetos fueron creados por Neto Díaz. Debo decir que este arco de cómics titulado de Preserve empezó bien en los primeros capítulos, pero la historia perdió desarrollo y la trama no va a ningún lugar. Aunque vimos algunas referencias a la franquicia original, nunca vimos a la corporación o WLF y la trama de los personajes tampoco tiene un desarrollo decente. La mayoría de los humanos solo sirvieron para ser asesinados, pero incluso los Predators fueron derrotados con suma facilidad. Por último, la venganza personal de Teta, aparte de ser molesta, ocupó la trama de dos arcos de cómics completos en lugar de centrarse en los Yaujas. Pero al final no sirvió de nada, pues Teta se da cuenta de que Yasora no puede combatirlos a todos. Y hasta aquí el video de hoy. Díganme, ¿les gustó la historia presentada en el tomo número 5 del cómic de Predator titulado de Preserve? ¿Les gusta la conexión de este cómic con la franquicia original? Háganmelo saber en los comentarios. Un saludo para todos los suscriptores y hasta la próxima.